Apenas no tuvo ni chance de ponerse la bata completa porque la niña ya se salió. Un admirador ahí que trabajaba, él era... Mi baby shower fue bien pequeñito. La voy a querer como venga, con síndrome de Down o no síndrome de Down. Janine sintió mucho de eso, estoy segura. Entonces, me dijeron, me dieron la opción de que para saber más a fondo y si mi bebé iba a nacer con síndrome de Down, tenían que como sacar fluido, pero que la aguja era muy larga y que también corría el riesgo de que tuviera un... ¿Cómo se dice? A premature labor, que la niña naciera antes de tiempo. Estamos hablando que este examen me lo hice alrededor de los cinco meses, cuatro meses y medio, y ya más o menos. Entonces, a esos meses la bebé, el bebé no tiene una gran chance de posibilidad de vivir. Entonces, cuando me dijo eso, o sea, sí hay riesgo, pero también puede saber 100% si sí lo tiene. Y yo dije entre mí, o sea, es mi bebé, la voy a querer como venga, con síndrome de Down o no síndrome de Down. Así es que, yo no la voy a exponer, no la voy a exponer a que nazca antes de tiempo y que la pierda, ¿no? Dije que no. Y dijo, ¿estás segura? Le dije, ya, no quiero, no quiero saber. Le digo, no, no, no me interesa saber si viene 100% o no, no, no. Es mi hija, es mi hija, es lo único que sé. Es mi bebé y la quiero. La quiero como ella venga, como Dios me la mande. Entonces, sí, a veces tenía mis miedos y lloraba y mi tío veía, escuchaba que lloraba y le decía, es que tío, ¿por qué me pasa a mí sola, sola? O sea, mi cosa era que estaba sola. Sentía mucho dolor, sentía que a veces no podía más. Pero, pues, siempre mi tío, mi mamá, siempre me confortaban ya en casa. Pero muchas de las veces yo estaba, iba sola a todos lados. Obviamente que seguí trabajando, le seguí echando muchísimas ganas a la vida, ahora más que nunca. Leía muchísimo sobre bebés con síndrome de Down y cómo tratar de prepararte, cómo podía ser la vida diferente, qué tan especiales eran. Me estaba empapando de todo eso porque yo quería prevenirme, ¿no? Y al no tener una pareja sentimental y solamente tener mi hija y mi trabajo, me enfocaba bastante en leer y en estar como preparada. Preparada por si acaso. Preparada por si pasa. Y, si me entiendes, lo que tienes que hacer simplemente es prepararte y tener un corazón abierto y lleno de amor. Porque, ¿qué más? Y así fue. Entonces, trabajo, pues, bendito sea Dios, me iba muy bien, muchachas. Aprendí muy rápido. Creo que también era más joven. Entonces, tu cerebro está más fresco. Ahorita el cerebro de pollo de Karen así como, no, no aprendo. Pero aprendí muy rápido mi supervisora, mi patrona, súper feliz conmigo. También había veces que ella me decía, Karen, ¿me puedes hacer un favor? A veces sí yo lo encontraba así como que algo, pero, bueno, trabajo es trabajo. Me decía, Karen, ¿puedes ir a traerme una coca? Y yo, se los juro, estaba nevando afuera como, la nieve, la nieve y el aire. Y yo ya como con seis meses de embarazo, siete meses de embarazo me decía, ¿puedes ir a traerme una coca de dieta? So, ahí voy, cruzo la avenida súper grande, voy, le compro la coca, traigo y me dice, es que a mí me gusta de máquina. Dijo, es que yo te quería ver si no puedes ir al McDonald's porque de tapa rosca no me gusta. Y ya como la vi que dijo, no, déjala, pero no me la voy a tomar. Le digo, ok, soy yo, de mi dinero, fui al, como ella no se daba cuenta, porque cerraba su oficina y pues yo, no me entraban llamadas cada ratito. Era, eso dije ahorita muy rápido, me fui a la tienda al McDonald's y le compré su soda y le toco y le digo, aquí está tu soda. Y dijo, oh my God, Karen, no creo, no puedo creer que fuiste, you went that extra mile. No puedo creer que fuiste fuera de que te dije y lo hiciste, muchas gracias, te lo agradezco. Entonces, eran cositas, detallitos que tal vez yo no los hacía porque, ay, vamos a besarle las botas, pero como que yo decía, híjole, fallé, no, o sea, le hubiera traído lo que quiso. Nunca me gustó ser como que, no hacer las cosas como debía de hacerlas. Ella como que me agarró mucha ley, no, como siempre estaba yo ahí cuando ella me lo pedía, hacía, me quedaba tiempo extra y yo no lo, no ponía. Oh, me quedé 20 minutos extra, era como yo más, también sabía que ellos me estaban dando una oportunidad. Entonces, quiero decir yo que yo estaba actuando agradecidamente, si me entiendan, la oportunidad, la chance, todo eso yo lo estaba de verdad apreciando. Es algo que mi abuelita siempre me ha, me ha, me, me enseñó, es ser agradecida. Así quedó, trabajé ahí súper feliz y iba a mis citas, mi hija Nini me daba sus pataditas. Después, tal vez en otra historia les cuente que tenía un admirador ahí que trabajaba. Él era un, un agente de bienes raíces y my goodness, de verdad, este, este admirador sí me, me, no me dejaba en paz. O sea, había días que sí, yo ya tenía miedo por mi vida porque era así como que muy hostigador conmigo. Yo le decía, estoy embarazada, o sea, no quiero, yo le decía, yo no quiero nunca tener novio, nunca tener nada. Yo estaba súper embarazada, flaca, porque pues no comía, pero mi bebé se iba creciendo. Él era súper hostigador y a veces me da miedo, pero eso es otro tema. O sea, este, así viví, tuve baby shower, me hicieron un baby shower de mi hija Nini, me lo hizo mi abuelita, me hizo un baby shower chiquito. Entró otra señora que acá, fíjense, ya de grande, agarró su GED, que es el diploma equivalente a lo de la prepa y secundaria. Agarró su GED, agarró su, su licencia para, obtuvo su licencia para bienes raíces. Entonces, pero ella sí no sabía nada, porque ahora sí que hacen el examen y la sabían tan así al mundo, ¿no? Como que yo ya tenía algo de, pues de tiempo, meses ahí trabajando, entonces todo lo que yo sabía se lo enseñé y ella siempre fue también bien agradecida conmigo. Su nombre de ella es Ángeles, mi amiga, y siempre fue muy linda conmigo y a veces me traía un cafecito. Mira Karen, para que te lo tomes para tu criatura. Muchas gracias Ángeles. Ella siempre estuvo súper agradecida por lo poco o mucho que yo le enseñé y yo se lo hacía de verdad de todo corazón, porque yo siempre he sido una persona que me encanta ayudar a las personas, especialmente cuando veo que, you know, a veces no, no sé, no siempre me ha gustado. Es algo que está en mí, en mí. Entonces, recuerdo que me hicieron un baby shower y ella también fue, la invité, fue, y fue un baby shower súper pequeñito, pero las cositas que me dieron yo estaba muy agradecida, muchachas, porque yo no había juntado cosas, ¿no? No hice una fiesta grande, de hecho creo que eran como cuatro personas. De verdad, mi baby shower fue bien pequeñito. Yo no, no iba a hacer nada, yo no quería nada, pero ahí mi mamá hizo una comidita y me llevaron mis regalitos y yo bien contenta con ellos, bien agradecida. Y pues ya, así, así fue mi embarazo con mi Hanini. Estuve sola de que no tenía a una pareja, pero siempre tuve a mi mamá, tuve a mi familia, tuve a mi hija, a mi hija, siempre la tuve. Entonces, a veces cuando me sentía sola, pues veía a mi hija y era, me llenaba, ¿no? Completamente. Y en ese tiempo, yo no quiero decirles que yo era súper agradecida con Dios, porque no quiero mentir. No tanto como ahora, pero sabía que Dios me ayudaba. Sabía que siempre esa fuerza venía del cielo, la bendición venía de Él, pero no, 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 no era tan agradecida con Dios, ¿no? No, mi mente estaba un poco más cerrada en ese tema, pero sé que Dios, Dios trabajó siempre ahí, estuvo ahí, estuvo ahí poniéndome todo para que yo nada más siguiera el camino. Así es que, chicas, ser una madre soltera puede que sea difícil, pero no es imposible. A pesar de que tuve mucha tristeza en mi embarazo, la verdad que siento que también me hizo muy fuerte. Me hizo una mujer muy fuerte. La responsabilidad también era de Él, eso no cabe duda. Los dos engendramos a mi hija, los dos tuviéramos que haber estado ahí por ella. Él no tuvo madurez suficiente para quedarse, o para decir, ok, tú y yo estamos separados, pero sigo siendo un papá, ¿no? Sigo siendo responsable. No optó por ese camino, sino en el camino de que pues ya no nos buscó, pero parte de eso tiene que ser porque yo me fui. Yo le dije a nadie que no le dijera, le dije a todos, no les digan dónde vivo, no le digan dónde vivo, porque yo no quiero saber que él me vaya a tocar algún día y yo ya esté como sanamente estabilizada, estable y que él de repente venga a querer hacer problemas. Dije, si él de verdad quiere ver a sus hijas, lo va a hacer por medio de una corte, porque tú sabes que de ese medio pueden hacerlo. Entonces, cuando me fui a vivir en otro apartamento, él no sabía. La verdad, él no supo dónde estuvimos. Así es que creo que eso fue mucho de lo que me ayudó a poder dejar su amor atrás, a poder quererme a mí y encontrarme a mí durante ese tiempo. Todo ese tiempo sola me hizo valorarme a mí, a mi familia y me hizo como dejar de quererlo, porque siento que yo, si yo hubiera dejado que él viniera a verme como antes, mi corazón siempre lo hubiera tenido él. Pero poco a poco me desligué de eso. Nunca dejé de trabajar durante mi embarazo. Rara la vez que falté un día al trabajo, siempre fui a trabajar y yo trabajé hasta el último día de mi embarazo. O sea, de que yo trabajé todos los días hasta el día que se me rompió la bolsa. Fue un viernes y pues yo trabajé todo el viernes. Sábado, domingo los tenía de descanso y el domingo en la noche fue cuando, no en la noche, pero durante el día fue cuando sentí como ruptura en la bolsa porque estaba liqueando durante todo el día ese día. Y yo siento que lo que fue que me hizo que yo diera a luz fue porque mi hermano tuvo un percance, un problemilla ahí y fue algo que me puso muy triste, me puso muy, muy estresada y siento que esa fue la razón por la cual ese día yo tuve que ir a dar a luz. Así es que mi hermano desafortunadamente en una situación muy difícil, muy triste para mi mamá y para mí y para mi hermana, para mi familia. Y yo ese día en un hospital casi dar a luz. Entonces cuando fui al hospital me llevó mi tío y mi tía y ellos fueron los que me acompañaron. El día de mi parto, todo el día tuve mucho, como les digo, estuve liqueando todo el día, pero yo decía, ¿qué será eso? Voy al baño, voy al baño y mojo mi toalla hasta que le dije, mamá, ¿sabes qué? Estoy mojando mucho una toalla, entonces yo creo que ya es hora de que yo vaya a dar a luz. Sí, dicho y hecho, fui y me chequearon y dijeron, ¿sabes qué? Si es el líquido de la bolsa donde está la bebé. Y me dijeron que me iban a inducir el parto. Bueno, iban a romper la bolsa 100% porque estaba, como les digo, estaba liqueando, pero no estaba completamente rota. Entonces eso fue peor porque al provocar eso, los dolores eran increíbles, eran dolores que no puedo ni, de verdad, no me quiero ni acordar. Y yo sí les había dicho, yo sí había firmado para tener una epidural, pero yo les decía que a qué horas, ¿no? Que a qué horas llegaba la epidural. O sea, yo ya, yo sé, ya bramaba, muchachas, bramaba del dolor porque con mi primer embarazo, al dar a luz fue muy rápido. Pero con este segundo embarazo, como siento que me provocaron los dolores con romper la bolsa a ellos, yo estaba como que, Dios mío, o sea, me acuerdo. Eran, son momentos que aún me acuerdo, que tengo muy vívidos en mi mente. Mi tío estaba ahí, mi tía estaba ahí. Y yo, dicen ellos que había momentos que yo de tan cansada, de tanto dolor, porque duré así horas y horas. Ellos veían como yo dormía, ¿verdad? Y que de repente, ¡ah! me levantaba con el dolor. Pero mi cuerpo ya estaba cansado. Dicen que yo me dormía de repente y que el dolor me levantaba cada cinco minutos. Cuando yo les pedí ya la epidural, fue un servicio terrible que me dieron en ese hospital. Me dijeron, es que el anestesiólogo no está, y no está, y no está, está ocupado, está ocupado, está ocupado. Y al final de que ya estaba él desocupado, ya era muy tarde para que me la diera. Eso no me la pudieron dar, no tuve epidural. Con muchísimo dolor. Eso, el parto con Janine fue completamente raw. No tuve nada que me controlaran los dolores. Tener con que, you know, quitarme el dolor. Y yo veía como que mi tía y mi tío ya estaban como que agotados o cansados, por decir así también. De que, pues, si me entienden, ya yo no daba luz y tantas horas ahí en el cuarto. Hasta que me acuerdo que yo le dije a mi tía, tía, ya no puedo. Le dije, se está saliendo. Y me decía, mi tía no, mi tía no habla inglés. Entonces decía, mi tío ya se había ido a la casa. Porque eran ellos dos los que me acompañaron. Y dijo mi tía, no, pero es que, pues es que ya les dije que vengan y no vienen. Le digo, por favor, por favor, por favor, dile que ya se está saliendo. Y dice ella, es que, ay, a lo mejor así sientes. Y que levanta la cobija mi tía que dice, oh my god, la cabeza. Le digo, sí, por favor, diles. O sea, yo, muchachas, o sea, yo todavía pidiéndole a mi tía de favor que si por favor podía ir a decirles, ¿no? Cuando está tu pareja ahí es como que, ve, ayúdame, haz algo. Y yo, por favor, o sea, con pena, con pena de que las estoy molestando, de que están ahí. Y fue y le dijo a la enfermera y todavía la enfermera con sus calmas. Ve y ya ve que la niña, o sea, ya está saliéndose. Mi hija niña estaba saliéndose. Y yo me decía que pare, me decía, no empujes, no hagan de, yo no puedo, no podía, no podía dejar de empujar, no podía. O sea, ya eran los músculos, ya estaban sacando a mi bebé. Y la doctora literal apenas no tuvo ni chance de ponerse la bata completa porque la niña ya se salió. Y la casi la cachó, de verdad, de verdad. No acomodaron nada como ustedes creen que, pon el pie acá, o sea, la niña ya se salió casi sola. Y así fue como, fue algo traumático porque era de que, no, aguántate, no empujes y yo sin poder, ¿verdad? Y ya cuando nació, pues mi tía dijo, bueno, pues ya nació, pues estaba la silla, voy a mi casa. Y yo, ok, gracias, gracias, ¿no? Se fue y ya yo me quedé con mi hija y me trasladaron a otro cuarto. Y recuerdo que cuando me paré de la silla, porque, oh, porque yo quería ir al baño. Entonces le dije a la enfermera que quería ir al baño y me dijo, pues párate. Súper sangrona, me dijo, pues párate. Y digo, es que no, de verdad, yo me sentía súper débil, muchachas. Me sentía muy débil porque sí como que perdí mucha sangre. Entonces ella me dice, pues párate. Y yo, ok, entonces al momento que me paro un chorrote de ahí. Y dice, ay, se espantó, ¿no? Entonces nada más puso unas toallas, puso toallas para tapar la sangre. Y yo fui al baño y yo sentía que no podía haber más tortura que aliviarte sola así, como me pasó a mí. Y ya, fui al cuarto y mi bendición, mi, no mi trofeo, mi, mi, todo valió la pena. Fue ver y alzar a mi bebé. Tenerla ahí tan bonita, tan perfecta, tan hermosa, tan calladita. Era una niña tan calladita, era una niña que no lloraba. Yo no lloraba para nada, no pedía ni de comer. Era algo, era una niña tan... Así es que yo me sentía muy afortunada de haber tenido ese hermoso ángel que fuera mi hija. Y yo había buscado nombres anteriormente, cómo le iba a poner. Entonces quería algo como que mezclara, que se oyera bonito cuando dijera Jenna y Hanin. Hanin fue el nombre que escogí para ella. Le puse Hanin, que quiere decir algo tan esperado. Entonces Hanin realmente fue algo que esperé mucho en un momento donde mi vida estaba muy oscura. Entonces Hanin vino a darle luz a todo eso. Y es por eso que la nombré Hanin. Y súper feliz de haberle puesto ese nombre. Hanin estaba perfecta. Era una niña hermosa, perfecta. Era más de lo que me había imaginado. Entonces, este... Ella... Me la llevé a casa. Hanin nació el día del trabajo, el primero de mayo. Pues ya cuando me la llevé a casa fui muy feliz y la verdad que todo valió la pena. Fue un parto, por decirlo así, traumático en el sentido de que... Pues vi mucha como sangre en el suelo, me trató mal la enfermera. La cama que yo tenía estaba como súper antigua, que tenía como... No sé, súper incómoda. O sea, todo, 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 todo el parto. Toda mi estancia ahí, el no tener la epidural a tiempo, el no recibir ayuda como para los dolores, medicamento. Todo eso para mí fue algo traumante. Mi mamá no quiso entrar porque le daba pavor verme así en tanto dolor. Entonces, fue... Y estaban ahí mi tío y mi tía y yo agradecida de que estuviera ahí. Pero a la misma vez más incómoda que estuviera yo como, este... Incomodándolos, ¿no? Por estar ahí al lado mío porque yo de repente ya los veía súper cansados. Pero es normal tanta hora ahí conmigo. Yo decía, ay, Dios mío, me siento más incómoda. Me siento tan mal de verlos, incómodos de verlos aquí. Yo me sentía mal por ellos. Creo que tal vez hubiera querido estar mejor yo sola gritando ahí o nada más hablándole a las enfermeras porque yo sentía tan mal por ellos de incomodarlos. Y eso era. No era nada más. Eran muy buenos conmigo. Pero, híjico, tanta hora. Y pues no era su trabajo de estar ahí. Era al contrario, este... Era una bendición que hubieran estado ahí. Pero para mí fue un parto muy, muy, muy traumático, muy triste. Pero benditos a Dios nació mi Janine, muchachas. Y eso fue lo más bonito de todo. Fue mi alegría. Fue mi felicidad. Y le doy gracias a Dios por haberme dado ese gran regalo. Y una hija tan linda que ahora es Janine, que muchas de ustedes ya conocen. Que muchas de ustedes quieren bastante. Y que muchos de ustedes siempre hablan cosas maravillosas de ella. Porque Janine ha crecido a ser una jovencita muy, muy estudiosa. ¡Gracias! Muy trabajadora y muy respetuosa ante todo y ante todo. Así es que, así fue mi embarazo con Janine. Y ya tal vez más adelante les cuente qué pasó después de eso. Qué pasó después de que Janine nació. Ya les contaré si la volvió a ver su papá. Qué pasó con todo eso. Así es que, bueno. Eso es todo por hoy, chicas. Muchísimas gracias por haberme permitido estar aquí contándoles mi historia como mamá soltera. Mi historia como, como fui, como fui a dar a luz como mamá soltera. Así es que, no se sientan mal si estás pasando por una situación donde eres una mamá soltera. Al contrario, de verdad que me quito el sombrero ante ti. Si eres una mamá soltera, un papá soltero, me quito el sombrero. Porque yo sé lo difícil que es, yo sé lo challenging que es, yo sé lo valiente que debes de ser. Al ser una mamá o un papá soltera y soltero, sé que de verdad toma agallas para hacerlo. Y esas agallas y esas fuerzas las obtenemos de nuestros hijos. Y eso es lo mejor de todo. Que nosotros, los papás y las mamás solteras, nos quedamos con ese regalo. Que la persona que fue muy cobarde y se fue, se lo perdió. Se perdió del cariño más lindo y de los mejores momentos que nuestros hijos nos regalan día a día. Así es que ahora sí me despido. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Las quiero mucho y nos vemos hasta el próximo video. Bye chicas. ¡Suscríbete al canal!